Nunca creí encontrar el amor así Enamorarme de ti no pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara, sentir tu piel El amanecer, recorrer tu cuerpo con ansias locas Y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí, la mujer que soñé Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, yo te amo Por tu dulzura, por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo